Muy buenas gentes, soy Logi y una vez más estamos en League of Legends, estamos aquí para jugar una partida con el Real Support No, el Real AD Carry, chavales, me ha tocado fileado, así que nada, vamos a jugar con un Real, la verdad, tengo bastantes ganas de darle cañita A pesar de que ya sabéis que es uno de los campeones que más odio jugar con él cuando me tocan mis equipos Pero bueno, sin más, nos ha tocado file, así que tendremos que jugar, gente, y poquito más, la verdad Poquito más que eso, vale, vamos a ir a farmear un poco, ya sabéis, estamos en 260 puntos de Gran Maestro Así que es un elo bastante decente para que nos haya tocado algo, filet, pero recordad, vale, que cuanto más elo es bastante fácil de que te toque un rol que no hayas escogido, ¿no? Por el simple hecho de que hay menos gente, etcétera, etcétera Vale, hemos fallado un minion, happens amigos, la Jinx ha fallado alguno también, así que perfecto De hecho, debería, si me farmeo todo, debería estar bastante por delante de ella Y eso está muy, pero que muy bien, oye Ya sabéis que eso de ser support, no sabe farmear, es completamente un mito Sé de muchos jugadores, jugadores supports que saben farmear, ¿no? Porque han jugado otros roles, yo en mi caso, pues, ya sabéis que he jugado prácticamente de todos los roles Me gustaría hacer una serie de AD Carry, la verdad, a pesar de que, bueno, no me gusta jugar o no me gusta tener una vaina en mis equipos y tal Pero sí que de vez en cuando, pues, eh, cuidado Vale, sí que de vez en cuando, pues, oye, la vamos jugando Cuando me toca a mí de este rol, pero bueno Está bien, no he visto la... no he visto la Q de la Lux, de hecho, ¿eh? Ha sido un poquito... un poquito fail, la verdad Porque me han quitado media vida, me ha hecho gastarme las pociones Y eso no me gusta nada, pero bueno, es lo que hay Así que, poquito más Vale, si le metes un auto, vale, no le pega Así que tendremos que... tendremos que hacer nosotros todo lo posible para farmear Si no nos ayuda la zona, pues, está bien Vale, sacamos dos de farmeor De momento no he pokeado nada, la verdad, pero porque tampoco tenemos esa facilidad, ¿no? La verdad es que está bastante bien detrás de... detrás de los minions Me gustaría pokear infinito Porque es lo que deberíamos hacer Ahí está Pokeamos un poquito Porque en real tenemos que ir escalando con la Clepto, obviamente A ver si... a ver si podemos dar alguna que otra Y estaría genial llevarse ese oro adicional, vaya No vamos... no vamos más de manada De hecho, el primer back que tenga que pillar va a ser, obviamente, la lágrima, ¿vale? Así que eso va a ser nuestro primer ítem De momento, pues, poco a poco No voy a tener que backear hasta dentro de un rato Porque estamos con bastante full vida Aún tenemos la mitad de manada A no ser que nos gankeen y nos gasten algún super o lo que sea Pues no debería de suponer un problema Y bueno, Jinx contra el real La verdad es que Jinx tiene un let increíblemente bueno Sí que es verdad que el real no está mal Sobre todo en midgame y tal Pero Jinx es bastante mejor en cuanto... En cuanto a ese punto Estoy tirando alguna excusa ahí random A ver si... a ver si aplico la Q, macho Pero ya veo que es complicado Lo veo difícil, vaya Vale, me cura, eso está bien Vale No está mal, no está mal A ver, hicimos... Me gusta, me gusta Me gusta bastante Ahí está la Q De momento no me ha llevado ningún ítem Primera sangre para la top lane Perfecto No me ha llevado ningún... ningún ítem de... del aclepto Pero bueno, vamos bien de farmeo la verdad Estamos ahí 35 La Jinx lleva 29 Nos hemos tirado para adelante Y eso la verdad es que está bastante bien Vale, ahí está Puedo tirarme, eh Vale, perfecto Tiramos clepto 50 de oro adicional Perfecto No tiene flash Eso está muy bien, gente Ya sabéis que... Con el real Por mucho que vosotros veáis a los erreas Que os toca en vuestro equipo Que son bastante defensivos Sí que es cierto que tiene una fase de líneas Bastante buena Y que... Podríais pokear con ello Pero bueno, ya sabéis que los AD carries que os tocan a veces Pues no lo hacen, ¿no? Pero ya digo que el potencial está ahí, ¿vale? Otra cosa es que le sacan el provecho Vale, está aquí el Kayle Vale, puedo tirar el... Geal Sí, voy a tirar el Geal Más que el flash Ahí está Me tira oro ¡Uh! 100 de oro Oye, pues... Un Geal por 100 de oro Lo compro, la verdad Voy a tirarme la galleta Porque me quiero quedar aún Me quiero quedar un poquito Como sé que el... El Zac está por aquí Podemos intentar baitear A ver que se les vaya la olla Por ejemplo Lo que sea A ese Kayle Porque quedar... Dejar la línea así La verdad es que no valía... No valía mucho Me quiero llevar este minion Vale, ahí está Esto por aquí Vale Ok, está bien, está bien ¿Otro de oro? ¡No, 70 de oro! ¡Madre mía! ¿Cómo está Riot, eh? Riot está bastante... Bastante guay Me está gustando Ok, han tirado cosillas No tiene flash La... La... La Jinx Y como ya digo O sea, la Lux, perdón Como ya digo Teníamos que pushear Porque como el Zac estaba ahí Ayudándonos bastante Si nos hubiésemos baqueado En ese punto Lo habríamos hecho muy mal ¿Vale? Sabíamos que teníamos La ventaja del Zac De que a mejor No se lo olían O lo que sea Pero sobre todo Es que... Bueno Esa Jinx No se podía... No se podía farmear de gratis Vale, vámonos para base Está muy bien Esta línea se va a estampar ahora Así que esto es brutal Bastante bien La verdad Tenemos un cañón Así que... No problem Pillamos la moneda O sea, pillamos la lágrima Vamos a pillarnos también el brillo Me faltaban 100 de oro, eh Podría haberme quedado Pero bueno Da igual Vamos a ir a por esto Un poquito de daño Nos va a venir genial De hecho Voy a pillarme también un ping Venga va Un ping No está mal Vamos a ayudar ahí al support Un poquito en el... A la hora de... A la hora de guardear, ¿no? Que un ping nos va a venir bastante bien Ya sea ponerlo aquí O ya sea ponerlo en nuestro arbusto Nos puede ayudar bastante Entonces Tenemos lágrima Hay que intentar escalar Lo máximo posible Siempre Una de carry Que no sea real Va a tener más daño que tú, ¿vale? Real es un campeón Que va por la lágrima Así que Va a tener que escalar Al fin y al cabo Es lo que tiene Punto pelota La Jinx se pilla espadón Obviamente Así que va a tener más daño que nosotros ¿Vale? Seguro Seguro que va a tener más daño que nosotros En un tradeo Espero... Oh, se ha llevado gordeta al final Qué lástima Esperaba ahí Que gordeta aguantara Pero va a ser que no Vale, sacamos farmeo, ¿eh? Sacamos algo de farming Eso me gusta bastante La verdad Uf, lo que le acaban de quitar A la zona No tiene flash La Lux Vale Ok, no está mal Pero... Uf, me crujen también, ¿eh? Debería de venir por aquí El... El tag, supongo Buenísimo Ahí en top lane Supongo que debería estar por... Por esta zona A ver si... A ver si nos puede ayudar Nos puede echar un cable Tengo aún el ping El ping lo gastaré En breves Vale, cuidado con la Lux Que ya es level 6 Una vez que la Lux Nos pille con el combo Nos puede mandar para base La verdad Bastante rapiditos De hecho Oh, se ha quedado uno El minion Really? Se nos ha quedado uno El gordete Vale, me saca dos de farm Está bien ¿Cómo está la Ari de vida? Puedo intentar snipear No sé si la mataré Pero bueno Voy a intentarlo No, va a ser que no Estaba pusheando Es que pushear ahí Es un poco raro La verdad Vale, buen amigo Buen flash Porque yo no tenía nada Para ayudarte Así que perfecto Vale ¿Me ha soltado oro? Vale ¿Qué me estás contando? ¿Se han ido todos? Wow Se nos han ido todos Gente Se ha ido La Lux a uno El Kayn a uno De vida Wow Bastante Bastante lucky esto Bastante lucky Ah, que rabia Ha sido bastante Mala suerte La verdad Pues se nos han ido Los dos Y no podría haber tirado nada Es que Si me tiraba para adelante Nos iban a matar Y probablemente Yo ni lo mataba A lo mejor ¿Sabes? Ok Bueno No tienen summoners de nuevo A ver si vienen Estaría bien Mientras la Jinx Vaya farmeando de gratis Puede ser un problema Puede llegar a ser un problema Vaya Eh, no soy bot Me podría ayudar A farmear también La La zona Pegar a los minions ¿Sabéis? Estaría bastante bien Perfecto Vámonos Estaría bastante guay Más que nada Porque así podríamos haber Puseado mucho más rápido Pero bueno No problema Vamos a pillarnos ya La mana mune Vamos bastante bien En la partidita ¿Vale? Creo que No hemos nada mal farmeado 78 Podemos ir directamente A por guantelete de hielo ¿Qué llevan? Llevan dos tanques Bueno, tanques Llevan un poco híbrido Vamos a ir a por Sí, vamos a ir a por eso ¿Por qué no? Vamos a por ellos, amigos Vamos a por ellos Guantelete creo que Estaría bastante bien ¿Vale? Si fuese más fedeado En plan Mira, si hubiese matado A la Lux O al Keina Mejor hubiese intentado Ir a por el Ir a por el A por el brillo E intentar pillarme la trinidad Pero no creo que Me hubiese valido Mucho la pena ¿Vale? Si no es así, no Vale, esa es Un poquito de oro 60 Perfecto Vale, te han visto ¿Eh, amigo? ¿No te vas a tirar? No entiendo muy bien Lo que está haciendo el tag No entiendo muy bien La verdad Pero bueno Si él quiere hacerlo Le dejamos Tampoco Yo no voy a ser nadie ¿No? Para decir lo que tiene que hacer Y lo que no Así que está bien Ok, cuidado Perfecto Me la juego bastante Hender Pero Es que quiero jugármela Si no sacamos nada Contra una Lux Es que claro La zona está bastante AFK Por así decirlo Está intentando ver Qué es lo que Qué es lo que se cuece ¿No? Ya Y yo soy más de De pelear Ahí está Un poquito de pokeo Estamos cargando Estamos cargando bien Ahí a la Jinx Nada mal La verdad Podría tirar ulti Para acabar pusheando Esta a tope No sé qué llevarán Por aquí Voy a intentar Baitear algo Perfecto Qué lástima Qué lástima Tío Se ha ido otra vez A uno Pero bueno Está bien Ahí estamos Vale Vale, perfecto Ok Nos hemos llevado Los dos Perfecto Oye Es que se está bañando Todo el rato Y digo Alguna vez morirán Gente Alguna vez Tendrán que morir Así que Buenísima Nos llevamos ahí Las kills Bueno Me he llevado de asistencias Pero está perfecto Podría haberse esperado Por ejemplo Podría haberse esperado De ahí a la zona Y darme a mí la kill Porque iba a morirse Segurísimo la luck Me quedaba nada Para tener la Para tener la Q Pero bueno No pasa nada Al fin y al cabo Está bastante bien La verdad Nos hemos llevado cosillas El Taka ha hecho El buen ganqueo Así que perfecto Eso por ahí Oh Me he llevado el hit de torre Bueno, está bien Vale, vámonos Está perfecto amigos Vamos a por el Vamos a por el brillo Para el guantelete Vale Y vamos a pillarnos Botas de CDR Supongo Llevamos 99 de farmeo Le sacamos nueva la Jinx Vamos bastante bien Estamos jugando Bastante agresivos Dentro de nuestras posibilidades Al fin y al cabo Así que Guay Vamos a cambiarnos El trinket también No, no podemos Cambiarnos el trinket Aún tengo el ping De hecho Aún tengo el ping De antes Pero Ok Vale La torre de medio Está bastante tocadita Torre de medio Está muy tocada La de bole Aún le queda un poco Ok No está mal Si se muere Eso sería brutal ¿Se muere? No tengo ulti Buenísima Se acaba muriendo Perfecto Y en bot Nos van a tirar La torre Bueno Está bien Más no se podía hacer Ahí Pero bueno Está perfecto No tienen summoners Abajo La Jinx De hecho Ok La Jinx No tenía nada Pero la zona Fue a guardear Si me hubiese seguido Tal vez podríamos Haberle Haberla matado Ahí En ese punto Vale ¿Va a dar la vuelta? No No va a dar la vuelta Ok Ok Se tira heal Vale Estamos bien Estamos bien Gente Hace falta ayuda Por aquí Vale Uno por uno Podemos intentarlo Podemos intentar ir A ver que pasa No tiene ulti La área Gente No tiene ulti Tal vez si que tiene Pasiva o algo El Zac Si Se ha muerto A ver Estoy yendo Ah Se la ha cargado igual Ok Vale Vale He tirado de heal Un poco lástima Un poco lástima Me estoy llevando Todas las distencias Pero bueno Estamos bien Supongo Dentro de lo que podemos hacer Estamos bastante bien Ok Hemos rotado mucho antes que Que ellos Así que eso también es importante El haber rotado antes que Que la Lux Y que la Jinx Ha sido bastante bueno Lleva las dos kills La zona Vale Vamos a maquearnos Creo Eso era un doble buffito Uf Me hubiese venido Bastante bien la verdad Pero bueno Vamos a pillarnos Guantelete Vale Nos faltan unos 800 de oro Aproximadamente Vale Vamos bien farmeados En general Podría ser mejor Pero bueno También podría ser peor Así que no me quejo En cuanto a itens Voy a pillar mi guantelete Y lo siguiente va a ser El El sable pistola Hextech Vale Sable pistola Hextech Bastante bueno Podemos intentar Tirar ulti Olo Habéis trolleado a ella Un poco Habéis trolleado un poquito Gente Que buena Que buena Que buena Que buena Habían trolleado Porque ha tirado a ulti El El Zaki El otro ha saltado También con su ulti Ha sido un poco Un poco fail Pero bueno Está bien Estoy por ir Podemos intentarlo No se si No hombre Había que tirarlo abajo Vale Buenisima Estoy indo por la Jinx Estoy indo por la Jinx No lo vamos a pillar Ni de coña Gente Vale pues nada Llevarse el alto Estaría muy bien Hacerse el alto Estaría extremadamente bien La verdad Nos llevamos esto Vale Si el alto Estaría Muy guay Tengo los dos pings Voy a poner Uno De hecho lo voy a poner aquí Vale Aria está en medio Perfecto Que me falta de Que me falta de este item Vale 600 Me queda poquito Yo creo que en un minuto Más o menos Lo vamos a tener Aproximadamente Vale Un minuto Minuto y medio Deberíamos de tener Ya el Este item Que la manamune Es el power spike Más importante del real En realidad Vamos para allá Vamos a poner el gunplank Vale Me ha tirado oro No lo vamos a matar ya No lo vamos a matar Porque corre muchísimo Pero me ha dado oro Así que eso está Muy bien Vale Vale Cuidado Hay pelea La Lux se va a morir Vale Se muere Lux Muere otro por ahí Dos por uno Estoy yendo Si hace falta Estoy yendo Gente Vale Acaba de intear bastante Acaba de intear bastante Ahí el cane Oh Me ha dado Con el barril Pero vale Creo que podemos tirar la torre De free Deberíamos Vaya Deberíamos de poder tirarla Vale Vamos al dragón Dragón estaría muy bien Vale Hacerse el dragón ahora mismo Sería bastante importante Para nosotros Yo voy a ir cargando Cada vez más Tiramos esto Vale Tienes otro ahí abajo Solo Si lo quieres Pero tenemos ya prácticamente El item No Vale Bueno Se ha quedado a uno Se ha quedado a uno Pero bueno No tiene mucho daño ahí La Lux Así que se ha notado también Vale Buenísima Bastante bien Gente Bastante Bastante bien Tenemos Manamune Por cierto Tenemos Manamune Y tenemos ya Vale Eso no le da El escarabajo Tenemos Manamune Y vamos con el Y vamos con el guantelete En cuanto vaqueemos Y después de eso Vamos a ir a por el Sablepistola Hextech Que nos va a venir Super bien Voy a tirar Ulti para pushear Porque está viniendo El Kane Así que Me interesa Me interesaba Pushear bastante Aunque si hubiese visto Al Al Rengar Al Rengar Vale Baiteamos Baiteamos Buenísima tía Buena Buena Ok Perfecto 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 Baiteamos un poquito Me ha arriesgado Pero sabía que estaba El Rengar Sé que el Rengar Va bastante fedeado Así que Me la puedo jugar Pero Dios mío La locura Bajo Recordad que Llevo mucho tiempo Sin jugar AD carry En niveles tan altos Pero No estamos jugando mal Tampoco Estamos ahí Haciendo un buen papel La verdad Vale Vamos a ir a por Vale Quiero cronómetro Quiero hacerme el cronómetro Chavales Así Para cualquier bursteo O algo que me puedan llegar a hacer Me lo quito De tirón Y luego también Vamos a hacernos El sablepistola Importantísimo Sablepistola Para la gente Se está preguntando ¿Por qué sablepistola? Bueno Tienes daño mágico Recordad que han bufado Un poquito del real En ese punto Así que Las ultis son Super claves Para pegar bastante Y en competitivo Se lo están haciendo mucho Así que sirve Sirve lo suyo Vale Cuidado Uf La harina ha dado ahí Con la doble Me ha dado Me ha dado Con la doble Q Pero bueno Sin problema Sin problema Tenemos a la zona Que por cierto Quiero traer la zona Al canal Porque Zona está muy fuerte Está muy fuerte La zona La verdad Está en el top De winrate Ahora mismo Y no es poco Están en el top Winrate Sinceramente Vale No se ha muerto No tenía el No tenía la Q Ha tirado justo El cronómetro Una lástima La verdad No tenía la Q Amigo Vale Vale Eh Como vamos Como vamos Vale No está mal No está mal Vamos pokeando Al máximo ¿Vale? Este más o menos Es el trabajo Del real Realmente Pokear Mantenerlos Un poquito A raya ¿Vale? Yo debería de Debería maquearme Tal vez Porque No tengo mucha vida O sea No tengo mucha maná ¿Qué le falta? Un minuto Para el dragón Vale Voy a poner un pink Por este lado De hecho Lo voy a poner aquí Quiere irse para Ball lane Tal vez Podemos intentar algo Pero ya digo No tengo mucha maná Puedo recuperarlo 2 con 8 por segundo Bueno Ahí está Voy a quedarme aquí A ver si viene alguien Aunque creo que se lo están oliendo bastante Yo diría que se lo están oliendo bastante Se lo vuelen Se lo vuelen Vámonos Vale Cuidado Ha entrado hoy el tag Un poco Bastante loco La verdad O sea Le ha visto la Le ha visto la lux Y se ha tirado igual Es un poco Un poco extraño Vale Vale Para atrás Perfecto He tirado el kill Para salvar al Para salvar al Rengar Que era el último Que teníamos Vale Esa ulti es buena Vale Mato a uno Vale Vale Mata a otro Vale Brutal Puedo seguir Puedo seguir Puedo seguir Puedo seguir Vale No tengo para más Vale Buenísimas Chavales Bueno Hombre He fallado varias Cuts Pero bueno Tengo un CD ahí Prácticamente Diminuto Así que Está muy bien Tío Pero hay que darle huevos Tío Ser ADK Hay que darle huevos Hombre Esos ADK No vale la pena No vale la pena Hombre Hay que Jugársela Estamos jugando No a un videojuego Al fin y al cabo Hay que jugársela Hombre Jugar con miedo ¿Para qué jugar? Vale Nos llevamos esto Genial Y vamos Nos paramos Tengo uno de cronómetro Me la he jugado bastante Al no tirar el cronómetro ahí Uff Madre mía amigo Nos van a matar Nos van a matar Chaval Uff Casi me lo llevo yo Casi me lo llevo yo Me flamea ahí El Jinx hasta el infinito Bueno Sacamos 20 de farmeo A la Jinx Estamos bastante bien Vamos a pillarnos Sable Sable y pistola 3400 Vale Compramos esto Nos vendemos ese Si lo tengo completo Si Si no No Creo que no Son 1050 Para atrás Vale Guay amigos Vamos a cambiarnoslo Espero no equivocarme Con el cronómetro Voy a ponermelo en el 3 Para intentar no equivocarme Mi ulti ha sido muy buena Porque le he dado a todos O sea Le he dado a 3 Y mi ulti La verdad es que pega bastante Mi ulti pega Bastante gente Una ulti ahí bien tirada Puede hacer Puede hacer un dolor Intenso Oh El gordete No pasa nada Estoy yendo amigo Vale Vale Mute Vale Media vida Alux Tío Ahí ha inteado El attack Un poquito La verdad Ha inteado Un poquito Vale Vale No creo que vayan a hacer Nashor Igualmente Pero Ha inteado Ha inteado Las cosas como son Se ha tirado ahí a muerte El attack Que tampoco tiene mucho sentido Y le estamos dando kills A la Jinx Que la Jinx es mucho más buena Que yo late O sea La diferencia es bastante grande Tío amigo Has pasado por ahí No deberías Vale Flash por Flash No tenía el heal Amigo Tengo el heal Que podría haber intentado salvar De hecho Tal vez hasta le salvaba Pero Sin el heal Va a ser que no Vale Vale Ahora si que lo tengo Vale A ver Vale Para base Tenemos el Sable Tenemos el sable Y a ver que A ver que hacemos ¿Me he llevado Shatdown o algo? No, no Diría que no Diría que no me he llevado Shatdown ni nada Por el estilo Vale Lo siguiente que me voy a hacer Una vez que ya tenemos Los tres ítems principales La verdad es que Estamos Estoy un poco indeciso Porque podría hacerme Lord Dominix Por ejemplo Podría quitar curaciones O algo Tienen curaciones como tal Jinx Gunplank tal vez Bueno Ari con la pasiva También Kane Tal vez nos viene bien Aunque Antitanques También me vendría genial Porque Gunplank y Gunplank y Kane Quitan Una barbaridad Tío Con Mute y pego Espenta Con Mute y pego Muchísimo A ver si aparecen por aquí Y puedo darles ¿Cuánto le quitaré a Lux? Sí que pego Sí que pego Madre mía Lo que pego es insano No tienen No tienen a Lux Lux La Lux se ha baqueado Gente Así que no No debería mal Pelear esto Vale Qué buena Qué buena amigo Qué buena chaval El Zack Se la ha sacado Se la ha sacado muy bien Oye Nuestro posicionamiento Bastante clean La verdad Bastante clean Ahí desde atrás Pegamos al Pegamos al otro Y esa Que se va para base Madre mía Ya digo Posicionamiento Bastante bastante bueno Todo el rato Sabiendo lo que tenemos que hacer Al fin y al cabo Ya digo Un AD carry Lo que tiene que hacer Es pegar desde atrás Esos AD carries Que están delante De todo el mundo No tiene mucho sentido Pero ahí lo hemos hecho Genial De hecho Ha venido Lari Hemos tirado la E para adelante Pero dodgeando la E del La E de la Ari Y cuando me venía por mí Claro El Kayn estaba solo Y me ha defendido la zona ahí Muy bien Y ya digo O sea El Kayn contra mí No me mata ni de coña Le he tirado el sable Y en cuanto le he tirado el sable Pues Para base amigo Perfecto Nos llevamos esto Vamos a por el dragón Estaría bastante bien Llevárselo 200 de farmeo Lástima que no esté esto Estaría muy bien Quitárselo a la A la Jinx Que en verdad Pero bueno Nos llevamos dragón Ahí está Lo aseguramos Vale Ya digo No sé exactamente Qué me debería hacer En este punto de la partida Tal vez Que puedo pillarme Cualquiera de los dos Es bueno la verdad Pero curaciones Tal vez no me vale tanto la pena No sé Voy a pillarme Recuerdos de Lord Dominic No está mal Recuerdos de Lord Dominic Puede estar interesante Ya digo Es prácticamente Último ítem Porque luego me haré un GA Creo Con el cronómetro Que aún lo tengo El cronómetro ahí Vale La Jinx está muerta Está 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 muerta No gente Está en otro En otro mundo Ahora mismo Mundo paralelo Tiramos un tipo Para pushear Vale Genial Cuidado por los lados Que pueden estar La Ari Me puede pillar con un charmo O algo del estilo Tener mucho cuidadito Vale Está por el otro lado Nos llevamos eso Vale Vale Pues torre de gratis Vale Nos llevamos el inhibidor Vale Vamos para top Si estoy yendo para top lane Pegamos Ya digo Hay que tirar la W por delante Pero con cabeza Vale Tampoco hay que volverse Full loco Si nos volvemos full locos Los matan Vale Importante Si vamos para bot Nos hemos tirado Dos inhibidores de gratis Así que Esto debería estar Brutal El rojo estaría muy bien Si me lo dan La verdad Estaría muy pero que muy bien Vale Me lo van a dar Genial Vale Buenísima ¿Qué hay por aquí? Tira ulti Ah Que rabia No doy a nadie Vale Un poquito de pokeo Vale Ya nos llevamos esto ¿Qué me falta para mi ulti otra vez? Un poquito Están tirando Están tirando el nexo Están tirando el nexo Sin vergüenza Deja que pusemos Vale Vale Genial ¿Eso porque he pillado a agro? Pero lo he pillado Madre mía La look se muere Si es que No tiene nada que hacer No Mi partida perfecta Está bien Ya digo Full griddies Agresivo del máximo Que yo he hecho mi trabajo Así que el equipo ahí Bueno Han ido Han ido los dos a por mi El Kane, el Gumblang y la Ari El cronometro he ganado mucho tiempo Pero bueno Al final Yo llevo el plate Nada mal Me ha gustado Me ha gustado mucho Tío Como me he visto De AD Carry La verdad es que ya sabéis Mi rol Mi rol antes de ser Support El último que pillé Vamos a darle honor a Zona A pesar de que ha pasado lineas No me ha gustado tanto Porque ha sido un poquito más Defensiva De lo que a mi me gustaría Teniendo un AD Carry Algo agresivo Que yo lo soy Pero me ha gustado mucho Creo que Ha jugado bastante bien Y ya digo 219 de fameo Bastante guay Por encima de la Jinx No sé si era Mina de Carry Pero bueno En general Muy bien ¿Cuánto daño habremos hecho? 24k Casi top damage Al igual que la Ari Al igual que el Jace Muy bien Espero que os haya gustado la partida Chavales Con un autofill Para que veáis que ser support Tampoco significa que no seas bueno En otros roles O no seas bueno En cuanto a mecánicas En cuanto a No sé Farmear y eso Y nada Si os ha molado Darle un buen like Que siempre se agradece Y nos vemos en la siguiente Un placer Adiós Adiós